Buenos días, gracias por estar aquí a estas horas tan tempraneras. Un sábado por la mañana a las 10 es una cosa casi de egoísmo y de rareza de estar escuchando unas conferencias, unas ponencias en una mesa redonda. Lo primero, como siempre es obligado, es agradecer a Lucía y a Rosina la invitación. Aquí está de nuevo el Foro Sur Cáceres 2014 en estos ciclos, en estas mesas, en estos debates de transformancias en la cultura y el arte contemporáneo. Bueno, Rosina y Lucía tuvieron la movilidad de volver a invitar, y es el lleva tres ediciones, esto y es la tercera vez que vengo, me estoy convirtiendo en un clásico prematuro, a estar en este caso moderando o articulando una de las mesas redondas que tendremos en los debates hoy y mañana. Bueno, concretamente este, cuando hablamos, parecía interesante unir o plantear en esta cuestión de los vínculos, de las transumancias, de las civilizaciones, de las conexiones del arte, qué es lo que aportó la red o qué es lo que estaba suponiendo las redes sociales, lo que estaban suponiendo los blogs, lo que estaba suponiendo Facebook, Twitter, y todo este dominio, todo este universo computacional o filmético en las transformaciones del arte contemporáneo, qué aspectos estaban revelando, qué opciones se abrían, qué perspectivas se generaban. Y, bueno, después de vernos, pues, me vino a la cabeza este largo título, que sí mismo es un enredo, el poder reticular, la potencia de la red, las posibilidades de la organización cibermética del mundo. Bueno, en cierta medida, el propio título de la mesa era un cierto lío, que la cuestión es qué potencialidades, qué poder tiene la red, qué tipo de posibilidades políticas se generan, y el subtítulo es una adusión, una vieja creencia a el ensayo de los años 30 tan controvertido y tan citado de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reputividad técnica en la que Benjamin habla de cómo la fotografía, el cine, las nuevas tecnologías en ese momento cambiaban el carácter de la propia obra de arte y cómo ésta dejaba de tener una cualidad aurática, una aquí y ahora, una testificación histórica, ese poder de las cosas artísticas que nos devuelven la mirada para introducirse la política como fundamento de la obra de arte. Ese famoso texto comenzaba con una estrategia o con una defensa de que no era un texto ensayístico ni teorético, sino táctico-estratégico, porque decía que la finalidad de hacerlo era conseguir conceptos inútiles, decía Benjamin, para los fines del fascismo, esto es para la estética de la empatía, de la plenitud y la empatía. Benjamin escribía ese texto con el horizonte tremendo, como se pudo comprobar, del ascenso del nacionalsocialismo en diálogo con Bertolt Brecht y él ha abordado también un debate sobre qué posibilidades tenía el arte y la vanguardia para intervenir en ese contexto de dogmatismos, de fascismo, de tiranía y de brutalidad que marcó radicalmente el siglo XX. El texto terminaba con una famosa polarización que dice que a la estetización de la política que propone el nacionalsocialismo contesta a la politización del arte que plantea el comunismo. Adorno le obligó a cambiar esa idea de que era una controversia entre el fascismo y el comunismo para dejarlo solamente con que a la estetización de la política le contesta la politización del arte. Que sea la politización del arte no es una cuestión que hoy tengamos que tratar de forma plena, pero sí que son las potencialidades políticas o artístico-políticas de la red y será una de las cosas que seguramente en nuestro debate tengan que aparecer, aunque sea en un margen del mismo. Únicamente ya presentar a nuestros invitados de la mañana, los que estuvieron agradecidos por aceptar. En orden aquí de izquierda o de izquierda a la derecha, que no político, pero sino de localización, Javier Díaz Guardiola, que es periodista y trabaja desde hace años en el suplemento cultural de ABC, que ha escrito catálogos y que tiene una actividad que también el periodismo lo obliga y lo impone y se necesita en la red y que escribe en blogs y que tiene una actividad twitter bastante importante. Bien, es verdad que es un poco masterchefificada, es decir, más cerca del masterchef que del arte. Tenemos también a la Feli Corvo, que agradezco muchísimo que venga. Además es la segunda chica que viene embarazada aquí del Foro Sur, lo cual habla de que la cosa va bien. Y ella es una absoluta activista de las redes, es responsable de la biblioteca de Musac, ha trabajado constantemente en esta cuestión de las prácticas y de lo que está suponiendo la red para el mundo del arte contemporáneo, más decir, museo joven, en el que está abocada la cuestión del arte contemporáneo, si no te equivoco, la primera vez que estás con nosotros aquí en Foro Sur. Semiramis González, bloguera, twittera, ha venido el año pasado a Foro Sur, que venía a estar marcándolo con blogs y con tuits lo que estaba sucediendo y en este caso está impartiendo aquí una de las ponencias. Colabora con Laboral, el Centro de Arte en Gijón, está trabajando ahora vinculada a Exit, tiene su propio blog, se ha mirado aquí en Babilonia, ha trabajado en prácticas curatoriales, también hizo el máster en el Museo Nacional Centro de Tecnología de Sofía del Convenio entre la Autónoma y la Comunicencia. La presentación del principio es que se exita en breve, que no nos centramos en másunturas curriculares, son gente que tiene una competencia en este asunto, que además, más que teóricos de la red, me gustaría decir, o metateóricos de la red, son ejecutantes, participantes y activistas que se ven desde el periodismo a la institucionalidad, a la institucionalidad, a la intervención privada a participar. Me parece que los tres dominios en los que estábis cada uno de vosotros, aunque también tenéis un lugar institucional, por punto de comunicación también son institucional, y también se está vinculada a revistas, me parece que hubiera ese aspecto que no podía aclarar qué es lo que supone hoy la red, qué posibilidades, qué poder, qué potencia tiene, y por tanto, les he dicho que estemos cada uno en torno a 10 minutos, 12 minutos, que la Monteverda, yo voy a ser un poco aquí drástico para cortar o para pisar, y así tendremos en torno a 40 minutos y luego posibilidades de preguntas o de debate. Empezar, Zeny. Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme, Rosina, Lucía, Fernando, por estar aquí en Forosur, la verdad es que me hacía muchísima ilusión, y además en una mesa como esta, que también ya son compañeros, y como bien decía Fernando, al final estamos tan unidos, que es casi diariamente, también sé del masterchef de toda su trayectoria de Semilamis, porque al final tenemos una relación diaria, es como tenerlos en casa, y eso es lo que permite cambiar la red. El tema es que yo cuando leí el título, pues claro, me escuchían, pues yo creo que algo que nos habíamos planteado, ¿dónde va este título? Pero a mí me sirvió para organizar un poco la información de lo que quería comentar. Creo que la he hecho un poco larga, por lo cual hay una última parte que a lo mejor la podemos cortar, y me tomé más en el debate. El tema es que cuando observé lo que era el poder particular, me di cuenta que justamente lo que quería hablar era también de las conexiones que tenemos entre las personas, ¿no? Es decir, estas con las que he dicho comentando, en las que nos estamos relacionando unos con otros a través de Facebook, a través de Twitter, lo que genera son una descentralización también de un poder, que era el poder que antes tenían los medios de comunicación, en el tema editorial, en las grandes editoriales que podían poner los libros encima de, o sea, por delante de otras librerías más pequeñas y de otras editoriales. Entonces, esta descentralización nos ha permitido que todos tengamos una democratización en la red, que esto también es algo que yo creo que vamos a debatir, porque realmente hay que saber si hay un control, no hay control extraño para poder realmente participar todos. Pero en principio está abierto, porque nada más que tenemos un usuario con una contraseña, ya tenemos el poder de poder hablar y de poder conectarnos unos a otros. Este es un gráfico que surgió en una de las actividades, que luego comentaré con más detalle, que hacemos en el museo. Y desde hace cuatro años estamos llevando a cabo un encuentro de redes sociales en museos y centros de arte, que comenzamos analizando un poco cómo los museos participaban y yo creo que ha habido una evolución enorme de participación. Al principio también había solamente dos herramientas, que eran Facebook y Twitter, y ahora mismo ya se caben todas las herramientas 2.0, que son estas herramientas que son gratuitas, que son un servicio que da una empresa, que esto también es otro punto para debatir. Facebook y Twitter son empresas que nos dan un servicio que nosotros utilizamos, pero que luego el tema de los contenidos es un tema que tenemos que ver a quién pertenecen. Esto es una cosa que también me gustaría debatir y voy a ir lanzando un poco estas cuestiones. Pues eso, no voy a centrarme en esto porque si no sonaría antiguo, pero realmente lo que ha sucedido es que antes existían sitios web y ahora lo que existen son espacios en los que ya hay emisores, hay receptores y se amplía, diríamos, el gran círculo de participación en un mismo lugar. Entonces, aquí se me está dando la diapositiva, no sé. El poder de las redes es que gracias a todas estas herramientas podemos estar visibles en los museos, centros de arte, incluso a nivel personal, en vídeos, podemos que sucedan en más sitios, no solamente en el museo que represento. Tenemos diferentes canales para poder exponer todo lo que estamos haciendo en el museo porque realmente lo que estamos creando también es un archivo, es un registro de toda nuestra actividad. Entonces, esto queda grabado, por ejemplo, si ahora mismo lo retransmitimos en streaming, este vídeo también queda grabado para siempre. Es algo recuperable. Es decir, tenemos la opción de ofrecer al espectador un seguimiento en directo cuando no está presente y luego poder revisar esta documentación. Documentación como estamos viendo en vídeo, documentación en publicaciones, es decir, el poder ofrecer todas las publicaciones que ya no podemos editar en papel, ofrecerlas online, que también como institución pública creo que también es un deber, es decir, revistas, guías, folletos, etc. El poder recoger todas las presentaciones de todas las actividades, o sea, de todos los ponentes que vienen a dar en las conferencias, en los encuentros, en seminarios, la posibilidad de recoger imágenes de lo que está sucediendo en ese mismo momento en el museo. Es decir, por ejemplo, el martes tuvimos una danza y el poder estar en ese momento haciendo la fotografía, mandándola por Twitter, por Facebook, luego poder hacer un registro continuado de todo lo que ha sucedido, poder hacer un vídeo en menos de 30 minutos, porque gracias a los iPhone podemos grabar diferentes clips, los unimos y con un principio final tenemos hecho un vídeo. Esto es todo compartir de una manera muy directa lo que sucede en el museo con el espectador. Y a estas herramientas han llegado a tener tal, también tan, han sido también tan populares y son tan utilizadas que, por ejemplo, archivos, que antes tenían una normalización y una distancia, diríamos, más con el espectador, ahora son accesibles, como por ejemplo, en Mampa, tiene el Seraj, el archivo de Seraj, el archivo de Brosa, lo tienen abierto en Twitter. Es decir, es una herramienta que todo el mundo diría, ¿cómo confías en una herramienta tan popular? Pues porque realmente si lo que quieres es hacer llegar la documentación a todo el mundo, es una herramienta bastante útil. También estarían los podcast, porque muchos museos, y ahora lo vamos a ver, como es en el Reino de Sofía, en el Marba, gracias a los podcast están creando también lo que son las radios digitales. Se aprovecha a que hay un artista, a que hay un comisario, a que queremos hablar de arte sonoro, a entrevistas, para poder difundir también esta información en solamente audio, con lo cual te permitiría llevarlo a muchos lugares, y poder además aumentar siempre la documentación, que como digo, es el registro de las actividades. En el museo hemos emprendido un proyecto que se llama RaraWeb, que comprende vídeo, radio y blog, que es un proyecto avalado también por la Caixa, en el que lo que hacemos es una relación de enfermos con retraso mental y personas vinculadas con el mundo audiovisual, y se generan unas correspondencias visuales también y auditivas con los podcast. Es decir, si tenemos imaginación también podemos llegar a hacer cosas muy originales en muy poco tiempo. Bien, y luego estarían los populares. Las posibilidades de enredar, y aquí yo creo que con esto queda bastante claro el tema de la importancia de las redes, que antes lo decía, como una herramienta para tener un archivo, un registro de lo que hace un museo. En este caso, el tema es que, por ejemplo, eventos como el encuentro que antes hablaba, de redes sociales, genera una conexión entre las personas que están detrás siempre de cada uno de los eventos. Porque a lo mejor visto la más también similar en el sentido de la cantidad de eventos ya que han salido en torno a lo que es en las redes sociales y de la arte. En este caso, te lo puedes dar cuenta en el público, en los ponentes, como ya todo el mundo está emitiendo en directo. Esto al final es un beneficio para todos, aunque sigo cuestionándome eso, que los contenidos, estamos hablando de contenidos, a empresas privadas que cambian la política de datos cada poco tiempo. Bueno, pues a través del hashtag, para los que conozcan y si no, no habéis explicación, es el poder hacer un seguimiento de un evento, como veis, con lo que es una almohadilla y un tema. Gracias a marcar un tema cuando haces un evento, vas a poder luego recuperar, como si fuesen más actas de congreso, todo lo que ha sucedido allí. Es decir, lo que antes llamaban también literatura gris, que era muy difícil acceder porque eran las personas que están en los congresos, solamente a lo mejor se hacían 500 libros y se repartían y ya era dificilísimo localizar. En este caso, utilizando un hashtag, es muy fácil recuperar toda esa información y además dejarla almacenada, de una manera ordenada, como sucede en poder hacer una publicación digital, en poder hacer con otras herramientas de los dedos, como es el caso de Doxy o de Storyfy, agrupar todos los quits que ha habido con todas las personas que han participado. He puesto el ejemplo de museos no entienden porque es uno de los hashtag más, yo creo que más feos y que con menos razón los pusieron porque ya estaban marcando que los museos no entienden con unas jornadas sobre temas de redes sociales, cuando realmente estamos, yo creo que en un momento bastante bueno de posicionamiento del mundo del arte en las redes sociales. Bien, pues todas las herramientas que hemos visto antes son las que nos van a mostrar lo que ha sucedido. En este vídeo, que fue un vídeo por encargo de Moussac hacia las personas que estaban justamente gestionando la comunicación del arte en la red. Esto fue hace dos años, con lo cual ahora mismo ya también sería imposible poder recopilar en un vídeo todo lo que está sucediendo. Estas son personas, es comunicacional y a un nivel más particular, que lanzan campañas, digamos, para conseguir efectivos que pueden ser o una exposición a través de blogs o bien intentar convencer a Google de que el duden, es decir, el icono de la búsqueda con la que cada día nos sorprende se dedica a museos o el tema de proyectos artísticos, pues lo comprendimos ahí. También hay herramientas más dedicadas a temas profesionales que nos permiten agruparnos por precisamente eso. Pues, según lo que nos dediquemos, como es Tienguerín, se pueden hacer grupos de debate constante, diarios y bastante. Bueno, este es otro de los eventos que hemos gestionado, en el que podéis ver que hay también muchas personas, que ahora yo seguiría aumentando y lo voy a mostrar, que están todo el día de una manera muy activa en la red, ya sea porque algunos han utilizado la red como espacio creativo, no muchos, eso también me gustaría hablarlo, como los artistas todavía no han sabido utilizar las redes para, yo creo que para hacer proyectos muy interesantes, pero sí, eso, periodistas, sí, teóricos, sí, agentes culturales, blogs, a veces cuando la conversación termina, como es lo que nos sucedió aquí en el Arti Redis, se puede continuar en Internet, y esto es lo que sucedió en Zaragoza. Resulta que una mesa, como podría ser esta, no acabamos de debatir y la continuamos mañana, quedamos, es como una quedada en Twitter, quedamos y seguimos debatiendo, ¿no? Entonces, eso lo que hace es generar siempre una conversación constante. Y el ejemplo está en, diríamos, en propuestas anuales que existen en el mundo del Arti y la Cultura, como es Cultura18, que es una actividad que sucede todos los lunes de 6 a 7, que la gente que quiere debatir sobre arte se conecta a Twitter en ese momento y puede debatir bajo este hashtag, y realmente es un encuentro, también yo lo veo muy así, es un encuentro constante de personas que nos interesa el arte, que nos debatimos abiertamente en todo eso. También está lo que es el día del museo, también es visitar un museo y el fruto que es la favorita, o a nivel internacional, como es Museo UIC, que es una manera también de hacer parte del profesional del museo para hacerle las preguntas que quieras. Es decir, esta semana todo el equipo del museo está abierto a que le pregunten sobre cualquier cuestión. Normalmente son profesionales, pero a veces con un nivel de taller que de alguna manera también te obliga a responder, a estar ahí, y esto lo hacemos nosotros en el museo, bastante en equipo. Es decir, si están preguntando por alguien de registro, por alguien de documentación, por alguien de protecciones, incluso al director, todo el mundo tiene que estar vinculado esa semana. Como ves, ya, vale, pues entonces ya con esto voy a terminar con mi extrema visada. Solamente algo que seguramente aumenta, o se iba a explicar, es cómo la proliferación de blogs que hay para hablar del mundo del arte, a veces vinculados a periodistas, a veces vinculados a personas que hayan agentes culturales, y luego proyectos más colaborativos. Bueno, pues proyectos en los que ya se unen más todos los grupos. Sí, de parte los dejamos aquí y luego ya, bueno, pues siéntalo a mi estendido. Te miraba mucho por eso también, a ver si me tenías que cortar. Pero, pues gracias. Bueno, pues yo en primer lugar quería dar las gracias también a Fernando Castro por haberme invitado a esta mesa, que ya coincidimos el año pasado aquí en Forosur, cuando yo vine un poco a tutear y a difundir lo que estaba pasando. Y bueno, ya habíamos coincidido en el máster y en más ocasiones y es un gusto, la verdad, poder estar aquí. Y también a Rosina y a Lucía, los organizadores de Forosur, bueno, y al equipo de comunicación que hacen un trabajo de verdad muy bueno. Y yo creo que esta cita anual en Forosur es, vamos, para mí de las más importantes del año. Así que, bueno, estoy muy agradecida por que me hayáis invitado. Y bueno, yo voy a contar algunas cosas que no he dicho, pero bueno, yo creo que como le hemos dado un enfoque, yo creo que aportamos cosas distintas. Yo también he querido llamarlo las posibilidades de enredar porque el título, como era muy largo, yo no tenía muy claro sobre qué centrarme. A mí me ha gustado la palabra enredar y la idea de enredar. Y además me recordó mucho esta obra de Duchamp de 1942, ¿no? De repente llenar de 16 millas una sala de hilo y que la gente no pueda entrar. O sea, pues esa idea de enredar las cosas y, bueno, proponer otras cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que la posibilidad de cambiar lo que hay, de aportar nuevas visiones siempre es positiva. Y en mi caso, que yo soy la más joven de los que estamos aquí, yo, digamos, que salí de la carrera y del máster ya en el mundo digital totalmente, con lo cual es el mundo en el que me ha tocado desarrollarme profesionalmente, con lo cual siempre veo muchas cosas positivas. No sé si por inocencia o porque realmente hasta ahora todo me ha cortado mucho. Yo creo que lo que quiero contar, sin focalizarme en casos concretos, es un poco más bien un contexto de qué es lo que está pasando, ¿no? Con Twitter, con Facebook, con YouTube, con todas las redes que usamos todos a diario, que todos utilizamos para subir nuestras fotos de vacaciones, la charla que estamos dando ahora, es decir, un sinfín de actividades en las que uno participa diariamente y que las cuelga en la red. Yo creo que todas esas plataformas, todas esas redes, nos permiten llegar a un público al que no llegaríamos de otra forma antes, porque, por una cuestión geográfica, mismamente, yo hablo a diario con una amiga que es bloguera y que está en Granada y que no hubiera conocido si no fuera a través de la red. Pero también nos unen formas de estar en el mundo, criterios parecidos, similares, intereses comunes. Y ahí es donde yo quiero focalizarme en el tema del arte. Yo siempre cito una frase de Miguel Ángel Hernández Navarro, que son nada tres líneas, pero que yo creo que resume muy bien un poco por qué ha tenido tanto éxito las redes sociales, los blogs y demás. Y dice, el blog sigue siendo una cuestión de confianza y fiabilidad. Nos viemos de ciertas voces con las que compartimos un sentido del mundo, voces que por lo general han ganado ese prestigio fuera de la red. Bueno, yo no estoy tanto de acuerdo. Tanto en Facebook como en Twitter se transforma el modelo reflexivo-expositivo en un modelo conversacional, dialógico, donde el verdadero conocimiento se construye a través del diálogo, el debate o el disenso. A mí esto me parece muy importante, y yo creo que ya lo ha dicho ahora hace en su presentación, el tema del diálogo. O sea, cómo estamos dialogando con las personas. Aquí, por ejemplo, conté este gráfico, buscando información para la charla, y me parece muy interesante que las redes sociales, Twitter, eran la segunda fuente de información que teníamos al mismo nivel, por ejemplo, que la televisión y la radio. Y es verdad, yo creo que todos buscamos información a través de las redes sociales, nos informamos a través de las redes sociales, porque tenemos a personas de confianza en las que seguimos, y que nos fiamos de su criterio. Y esto es aplicable a una noticia de carácter general que puede salir en el periódico, o a una noticia artística, o a una valoración de una exposición artística. Yo creo que el éxito de las redes no es tanto estar, porque mucha gente dice que no tiene Twitter, que no se gusta Twitter, sino encontrar a las personas afines a ti. Probablemente cuando uno se hace Facebook o cuando uno se hace Twitter, no sabe muy bien cómo manejarlo. Pero el éxito de esas redes es poder conectar con personas que están en tu mismo campo profesional, en tu mismo campo de interés, e interactuar con ellas. Y a partir de ahí, digamos, que todo viene solo. Por lo menos en mi caso, ha sido así. Yo creo que las redes nos han obligado de alguna manera a dialogar. Y yo creo que en el caso de los museos, a mí me ha tocado empezar mi carrera cuando los museos todavía no estaban en redes, y la he terminado cuando ya lo estaban. Y yo creo que el cambio ha sido, vamos, desde luego, totalmente diferente. Ha sido un cambio enorme. De ir a un museo, ver una exposición e irte, a ir a una exposición, tener un hashtag, como contabas tú, tuitear, hacer tu comentario, que el museo te responda, que el museo te redirija a otro contenido en vídeo, que ha subido del artista, en fin, que haya una mayor amplitud y que el museo, de alguna manera, se vea obligado a responder. Porque, de hecho, bueno, no ha salido aquí, pero ha habido campañas de ir a por un museo y criticar ese museo porque no estaba cumpliendo una función en redes de forma dialógica. Uno no puede estar en redes de la misma manera que envía una nota de prensa y simplemente se queda ahí. Uno en redes, para estar, tiene que estar de verdad. Y es un trabajo, bueno, muy sacrificado, mucho tiempo, uno tiene que dedicar, yo creo, siete días a la semana y casi 24 horas, pero al final así es como funciona, así es como se convierten los contenidos en virales. Por ejemplo, yo creo que no tanto en Facebook, porque en Facebook uno tiene unos amigos y lo que uno publica solo le llega a sus amigos, pero en Twitter lo que yo publico llega a los que me siguen, pero si yo utilizo un hashtag que está siendo trending topic, que está usando más gente, eso llega a gente que no me conoce. Con lo cual, la viralidad es mucho mayor. Y yo creo que esto ha obligado a muchos museos que les ha costado mucho integrarse o aceptar el cambio a que ahora mismo estén en ese proceso, que ya muchos ya lo saben. Yo tengo una frase aquí que me encanta que es nos gusta o no la opinión en la red cuenta y yo creo que eso es así, la opinión en la red cuenta porque ha llegado un punto en que eso ya no puede no ser así. Los blogs en concreto, que cada vez son más numerosos y que hay muchísimos, blogs de arte, hay tantos como cada vez no sé, blogs de cocina y blogs de viajes. ¿Qué diferencia no sea otro? Pues el criterio. Y yo creo, siempre que hablamos de blogs y de escribir sobre arte, yo siempre digo lo mismo, hay gente que escribe bien, hay gente que escribe mal, hay gente que tiene un criterio, hay gente que no lo tiene o que no es el mío, con lo cual, los blogs no tienen más o menos calidad que un texto de crítica de arte que pueda sacarse y yo qué sé, en un medio en papel. Los blogs son la persona que escribe detrás. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues estoy licenciada en Historia del Arte, tengo un máster en Arte Contemporáneo y lo hice un poco pues de forma casual, por compartir aquello que yo estaba viviendo, las cosas que iba viendo y luego, pues es verdad que conecté con más gente que hacía lo mismo. Pero al final, uno siempre se crea una comunidad digital de alguna manera en la que confía en su criterio porque tiene criterios comunes. No sé si me estoy yendo demasiado. Por ejemplo, yo traigo este caso que, bueno, es un blog americano de un chico de Estados Unidos que ha entrado en la lista de los temas más influyentes del mundo del arte simplemente porque va a visitar exposiciones y le da las comenta y hace difusión en su blog. Pues bueno, en el caso español, cada vez más los museos que ya desde hace un tiempo invitan a los bloggers a visitas guiadas, a visitas privadas, a charlas, a truquear y demás. ¿Y qué pasa con los museos? Bueno, pues con los museos... Yo no sé por qué lo voy a llamar a las 6. Como todos los museos, ha habido museos que les ha costado mucho más, otros que les ha costado mucho menos, por ejemplo, el caso del Musac ha sido de los primeros que desde el principio decidió apostar, decidió abrirse, decidió probar y contactar con bloggers, contactar con personas que estaban activas en la red y generar un diálogo y ver qué podía salir de ahí. Lo que eso evoluciona yo creo también el encuentro en redes. Es decir, cómo la conversación sola acaba funcionando hacia distintos puntos y cómo de ahí surten distintas preguntas. La Fundación Maffre, por ejemplo, también. Luego hay otros que les ha costado más o que todavía les cuesta, pero bueno, yo creo que eso es algo que en general forma parte de la programación de determinados museos. Por ejemplo, en tanto que el MoMA ya tiene las aplicaciones en el móvil para que tú, yo no sé, mientras haces la visita subas una foto. ¿Qué hay hoy en el MoMA? Comentes. O por ejemplo, las iniciativas del Dicen, que las del Dicen sí que es verdad que muchas veces invita a bloggers a visitar el Dicen, otras veces el propio Dicen como casi todo su equipo tiene Twitter, pues entre sí también genera conversaciones. O el libro que ha sacado Guillermo Solana de Dicen 140 donde explicó toda su colección para la colección del Museo Dicen a través de hashtag con el hashtag Dicen 140. En 140 caracteres iba explicando con la colección y luego está con el libro de toda la experiencia. Esta que he visto hace poco, que es una propuesta del Museo Dicen, que es que si tú te haces un selfie en el metro con el hashtag Metro Dicen, pues te invitan a ti y a otra persona al museo. ¿Qué es esto? Pues son estrategias de marketing al final, pero son estrategias de marketing que llegan a determinadas personas que igual de otra manera no hubieran ido porque el museo ya no es ir a ver una exposición, la disfruto o opino o no opino y me voy a mi casa, es ¿qué comento mientras estoy en la exposición? ¿Qué comento cuando me voy? ¿Cómo me ha llegado la información antes si yo le pregunto al museo? Hay mucha gente que directamente, por ejemplo, no entra en la voz de los museos y le pregunta al museo a través de Twitter qué horario tiene o qué exposición tiene y el museo le contesta. Es decir, la conversación es distinta. ¿Esto qué genera? Pues yo qué sé, que determinada gente de una edad más joven pues decir, hacéis un selfie, subí esta foto y igual se atreváis al pisen a ver las exposiciones. Y luego, bueno, me ha traído algunos ejemplos de proyectos que se están haciendo en la red y yo creo que la presencia de los museos en la red está a la vez más importante y del arte en general tanto es así que por ejemplo Google Art Project ha sacado este proyecto en el cual Google Google es como el gran jefe en Internet digitaliza las colecciones de creo que son 150 colecciones de 40 museos o sea, bueno, lo hago por aquí incluso colecciones que ya no están disponibles físicamente porque los museos han cerrado por falta de presupuesto bueno, en fin, por distintos motivos y sí que se pueden ver a través de la red a tiempo real que es también lo que hace por ejemplo Fundación Afre que te permite ver las exposiciones o sea, de Stephen Shore ahora mismo la puedes ver a través de su web pues caminando como dentro de las salas nunca es igual que la experiencia real pero es que si no tienes posibilidad de ir es otra opción que también al principio cuando estas cosas empezaron a hacerse había un cuestionamiento de que la gente iba a dejar de ir a ver los museos o cuando se digitalizaron los catálogos pues yo creo que todo lo contrario tú puedes acceder a un catálogo puedes acceder a una información puedes ver la exposición eso no quita que si vas vaya, yo creo que todo lo contrario te anima a acercarte Museo en WIC que ya ha hablado un poco a Feli de Museo en WIC que fue una semana de preguntas a los museos o sea aquí tengo una lista de algunos de los que participaron pero eran muchísimos sobre comisariado los almacenes invitándote a descubrir cosas de su historia es decir generando durante una semana una conversación y fue una iniciativa de Twitter con lo cual indica la presencia que los museos tienen en Twitter para que Twitter mismo decidiera hacer una semana dedicada a museos y por último yo quiero acabar aquí el blog de la labor por ejemplo no ha hablado pero bueno como siempre hablo de él también es una iniciativa por parte de un museo público que invita a bloggers externos a hablar de lo que está pasando en la laboral de sus actividades generando así que sus contenidos no lleguen solo a un determinado grupo de personas sino que lleguen a esos ocho bloggers y a su vez a los seguidores de esos ocho bloggers ¿y qué ocurre con las redes? pues yo creo que las redes tienen muchas posibilidades pero como he dicho antes las posibilidades siempre son de aquel que escribe de aquel al que leemos de aquel al que nos cuidamos al final es una cuestión de fiamina pero como siempre cuando leo un libro o leo un texto de crítica hay vícticos con los que están más de acuerdo porque son más afines a un criterio propio y con otros con los que no entonces yo creo que los bloggers los blogs y las personas que escriben por lo menos en mi caso me ha servido como una plataforma para desarrollarme profesionalmente que de otra manera yo creo que no hubiera podido ser cuando determinados medios eran las únicas voces existentes y eso no ha generado no ha devaluado la crítica en ese sentido en el medio más tradicional sino que lo que ha hecho es expandirlo y si uno está abierto a llegar a estas personas o a estos medios a estas plataformas expandir mucho más el diálogo y la conversación así que bueno yo voy a empezar también como mis compañeras dando las gracias a las con el programa de Foro Sur que crear espacios para el debate y para el disfrute del arte y el conocimiento del arte incluso fuera de los centros es fundamental aunque estará con los mismos medios para la mesa del moderador también por hoy y también mis compañeras y sobre todo vosotros por estar un sábado por la mañana aquí bueno yo aprovecho lo primero que quiero hacer también es salir un poco del armario y trataré explicar que es verdad yo corrimo la sección que se puede diseñar el descubrimiento cultural del diario que yo soy el community manager encubierto de ABC Cultural razón por la que en mi Twitter yo siempre digo un poco Mr. High por el diálogo de arte desde el Twitter de ABC Cultural y por las niches pues tengo ya el niño porque esas horas a las doce si yo me pongo a hablar de las reposiciones de Musac a pocos le van a interesar el caso es que yo también me quiero centrar en ese concepto y hablar de medios porque mi exponencia se va a basar sobre todo en la influencia que ha tenido la digitalización en los medios hasta las tradicionales es hablar prácticamente de la prehistoria si te puedes meter en la ABC perdón déjame también esa es hablar un poco de la prehistoria cuando a mí se me plantea el tema de la mesa también me interesa ese concepto de enredar es decir yo debo explicarles que yo parto siempre desde la premisa de que yo soy periodista y como periodista me interesa cuestionarlo todo es decir a mí el concepto de enredar me interesaba muchísimo más en cuanto a contaminar engañar e incluso manipular es decir cómo se puede también hacer todo eso desde las redes y desde los medios el problema es que como vosotros también ya habéis ido hablando habéis sacado cuestiones de debate que me parecen muy interesantes y sobre las que no podía no podía dar la réplica pero bueno posteriormente podremos hacerlo por ejemplo a Feria ha comentado como ahora mismo es posible o todos transmitimos en directo el problema es que cuando uno es periodista sabe que eso que va tiene muchísimas tropas el poder transmitir en directo significa no poder por ejemplo como periodista que soy contrastar la información lo lanzamos al mundo sin saber si aquello de lo que estamos hablando era realmente cierto o falso y ahí tenemos las consecuencias las de veces hablo también de la cultura no me refiero simplemente al arte las de veces que se han matado a Miguel Bosé a Peret o a otros tantos desde las redes sociales y se han generado verdaderos debates como vosotras mismas decís la llegada de los medios digitales a los medios tradicionales han enredado han enredado muchísimas de hecho han generado una gran esquizofrenia yo recuerdo al principio intentaré explicaros también de manera muy breve porque me interesa más que entremos en el debate cuando llegan todas estas digitalizaciones a los medios tradicionales que además ha sido de una manera muy lenta pero porque incluso la implicación de las tecnologías en los medios de comunicación siempre ha sido lento yo cuando entro a trabajar tampoco soy tan mayor yo tengo 38 años pero claro la velocidad en la que se desarrollan las tecnologías y las aplicaciones en las diferentes disciplinas hace que parece que estemos hablando de la prehistoria yo cuando entro a trabajar hace 16, 17 años a ABC yo recuerdo que se acababa de instalar el primer mail y yo recuerdo como toda la redacción se colocaba en torno a la mesa como si fuera un santo volumen de un ordenador y veían como caía de repente el mail cuando sonaba le tienes un email o por ejemplo yo salgo de ABC y entro en F estoy en una temporada en F y en F estaban implantando WordPerfect como sistema operativo es decir que es que estas cosas que ahora nos parece como tan del día a día es que realmente no llevamos tanto con ello os decía que la irrupción de las redes sociales y de la digitalización ha sido muy importante por un lado porque nos ha obligado a no dormirmos en los laureles a los que estábamos ya acostumbrados a hacer las cosas a opinión pero a mí por ejemplo me generaba una gran esquizofrenia sobre todo porque yo no trabajo para un diario yo trabajo para una revista es decir la felicidad es de siete días entonces claro siete días cuando tú me estás hablando de la posibilidad de lanzar un tuit ahora mismo de lo que está pasando aquí y yo te lo voy a contar dentro de siete días significa que yo cambio también mi manera de contar lo que voy a tener que contar porque para cuando yo llegue al papel el sábado vosotros ya lo habéis estáis aburridas de lo que yo os voy a contar es decir eso nos ha supuesto nuevas estrategias de enfrentarnos al hecho informativo sea de la naturaleza que sea y luego por otro lado también a mí que me generaba una gran esquizofrenia por el hecho de decir vamos a ver yo estoy ahora en Forosul pero estoy en calidad y si tanto yo estaba el martes o jueves pasado perdón en el 1 de la exposición que tiene ahora mismo de los 20 años yo decía si yo tuiteo o instagrameo o facebookeo o algo yo estoy ya diciendo yo al mundo es decir y el problema es que muchas veces los periodistas escribimos para periodistas es decir yo le estoy diciendo a mi competencia donde estoy y lo que voy a hacer el sábado que viene entonces claro eso al principio nos generaba una gran angustia de decir no sé si estoy destapando todas mis vergüenzas y me estoy quedando en cueros delante de todo el mundo porque ya estoy explicando lo que va a ser de mi dentro de 7 años y dentro de 7 años se ha podido morir hasta el papa de Roma en fin entonces eso nos generaba muchísima tensión cómo se gestiona luego también es verdad que hemos ido aprendiendo y vosotros lo habéis explicado que se trata también de crear expectativas es decir yo puedo usar eso para crear expectativas estoy viendo una exposición alucinante ahora mismo en la Fundación General Alvear y tenéis que leerme porque es que lo que estoy viendo o al revés es que es tan deleznable lo que estoy viendo que tenéis que leerme para es decir nos ha obligado también a aprender a seducir mucho el uso de la digitalización y esa velocidad y luego además por otro lado claro cada uno en su ámbito podría explicar la precariedad con la que trabaja y lo difícil que es su trabajo pero se genera también por parte del periodista otro tipo de esquizofrenia y es el de no pues yo lo he visto en compañeros yo tengo la suerte a lo mejor por trabajar en un semanal que mi ritmo es mucho más lento pero hay compañeros a los que le dicen no mira tú tienes que ir y entonces te vas a ver la rueda de prensa de turno de lo que estamos haciendo ahora y entonces tienes que estar tuiteando para el medio porque todo el mundo quiere porque no hay medio de comunicación ahora que no tenga un correlato digital y no tenga unas redes sociales que en el fondo yo creo que es una amplificación un trabajo propagandístico más que otra cosa tienes que estar desde ahí sentado tuiteando lo que van diciendo pero tienes que ir tomando notas porque es que además vas a tener luego que hacer una pieza primero una para la web del día y luego ya haces la del papel si puedes le haces las fotos y aparte aprendes a escribir porque no es lo mismo escribir una pieza para la web una pieza para el papel y lo que tienes que ir jasteando y tuiteando es decir para nosotros ha supuesto una verdadera esquizofrenia en todos los sentidos es decir ahora nos sentimos hombres orquesta que estamos a 50 cosas a la vez ¿qué más quería yo contaros al respecto de la implicación? bueno como os he dicho es verdad a mí yo he vivido ese periodo en el que se ha producido una transición ha sido lenta ha sido forzosa en muchos casos sí que es verdad que nosotros distinguimos entre lo que llamamos los nativos digitales y los que nos hemos tenido que acostumbrar o los que hemos tenido que ejercer esa transición eso también nos da a mí me da más perspectiva es decir el hecho de saber cómo se trabajaba antes y cómo se trabajaba ahora a mí me ha permitido verle las trampas a lo uno y verle las trampas a lo otro habéis expuesto vosotras bueno yo como periodista me había traído un guión que me saltaba hace ni se sabe pero porque vosotras habéis planteado temas que me parece casi más recurrentes que le está dando yo la matraca sobre lo bueno o lo malo que son los medios digitales sí que es verdad que ahora no hay medio de comunicación que no tenga su correlato porque hay una necesidad hay una necesidad en el caso de los medios de comunicación lo hacemos más por necesidad que por convencimiento las cosas son así es decir las relaciones que están dedicadas a los medios digitales son de aquella manera en un principio lo que se intentó en todos los medios fue hacer un volcado de los contenidos del papel a la web y como cayera es decir allí estaban no se hacía ni posicionamiento oseo que sabes que son las estrategias para que luego Google te encuentre bien no se adecentaban esos textos no se editaban porque la lectura es diferente al papel en el papel hablamos siempre de lo que es la pirámide invertida es decir se escribe de lo más importante arriba a lo menos importante hacia abajo porque el lector se cansa llega un momento y con las generaciones en las que nos movemos más en titulares sumarios y poco más para la web se está demostrado que se lee más de horizontal o sea del lado izquierdo a lo derecho con lo cual por eso todos los sumarios y todas las fotos y todas las leches se suelen poner a la izquierda es decir también hay trampas y maneras de sugeriros cómo tenéis que leer los blogs y cómo tenéis que leer los medios de comunicación digitales pues eso en principio se pensó en que lo que había que hacer era volcar directamente luego ya se empezó a formar a gente para generar como una especie de mini redacciones específicas que se dedicaran y ahora ya nos han preparado a todos para que seamos capaces o sea para que vayamos a comunicar con el tambor para que seamos capaces yo ahora mismo estoy preparado para poder hacer una noticia para la web ya y poder lanzarla y luego hacer una noticia para el papel con las estrategias totalmente diferentes y bueno luego también es verdad que hemos ya abierto la web de ABC Cultural para que no vierais pero tampoco quiero detenerme en demasiados las webs es verdad que también o los medios digitales nos han permitido estrategias nuevas con las que no contábamos antes es decir por ejemplo es la implicación ahora de lo visual o audiovisual si subes arriba y verás esta serie que hemos comenzado hace este año en ABC Cultural sobre los vídeos de artistas pues eso solamente lo podemos hacer en la web luego la web también nos permite para una publicación como nosotros que somos un semanal es llegar a cosas que se nos escaparía por el mero hecho de ser un semanal es decir Foro Sur se celebra en dos días pues a lo mejor a partir del medio digital podemos estar presentes en el día y no esperar al sábado siguiente en el que yo ya estaría contando una cosa que es pasado es decir y yo creo que dices tú íbamos a generar esa sensación de no pude estar pero bueno me quedo con lo que queda y en ese sentido es verdad que las herramientas digitales nos han ayudado y nos han potenciado pero a costa del sacrificio humano o sea del factor humano del redaccional y yo quería acabar haciendo como tres puntos que a lo mejor se puede iniciar también el debate desde ahí sobre cosas que habéis ido diciendo vosotros la una es que es verdad que la digitalización nos ha convertido a todos claro yo lo veo siempre también desde un punto de vista de periodista nos ha convertido a todos en emisores todos somos emisores el problema es que yo como profesional de la información a mí se me preparó para poder ser un emisor yo creo que no se nos educa ni para ser emisores en las redes sociales ni para ser receptores en las redes sociales en las redes sociales y en los medios digitales y demás todos creemos que somos capaces de comunicar por el mero hecho de tener la tecnología ya somos capaces de contar historias no es verdad y ahí podríamos dar ejemplo como tú bien decías de que hay muy buenos blogs y hay blogs malísimos y hay tantos blogs como personas hay aquí que decidan abrir una cuenta en blog y no en Wordpress y hacerse y hacerse un blog eso por un lado luego por otro lado se cree también que los medios digitales no tienen ideología tremendamente falso falso la ideología es la persona que te sigue además tú lo has explicado también muy bien igual que yo voy a ABC porque sé lo que me voy a encontrar en ABC o me voy al país porque creo que sé lo que me voy a encontrar en el país sé lo que me voy a encontrar en tu blog y sé lo que me voy a encontrar en mis redes sociales es decir uno en las redes sociales sigue al que le es afín y de hecho está demostrado también por estudios primero que es mucho más eficiente para persuadir y enredar y engañar porque claro como voy a cuestionar lo que me está diciendo Semir a mí si es amiguísima toda la vida es decir si ella me está diciendo que se ha muerto Borja Villela ahora mismo me lo creo porque lo estoy leyendo en su tweet y pongo mi credibilidad su credibilidad avala lo que está lo que está escribiendo para mí pero también es verdad que tú tú sigues en tus redes a los que te interesan que probablemente sea la gente del mundo del arte y un ingeniero sigue solamente y exclusivamente ingeniero con lo cual se están retroalimentando de una realidad que no es toda la realidad y por último pues también comentar eso es decir lo fácil que es contaminar y podemos hablar de los trolls en las redes sociales es decir esa gente que se dedican a montar polémica cuando se está generando un debate interesante o lo fácil que es mentir engañar y lanzar pues tenemos un ejemplo curioso que podemos incluso contar cuando estuvimos en la ciudad de la cultura en los encontros estuvimos pues una tontería hicimos un chascarrillo sobre asemir a misla iban a convertir en la directora del festival miradas de pies y dijimos vamos a lanzarlo por la red y lo lanzamos y asemir a misla felicitaron y asemir a misla preguntaron la preguntaron que tenían que hacer para formar parte de su festival y la mandaron hasta un boceto de lo que podía ser el logo de su festival miradas de pies es decir que todo siempre hay que mirarlo con mucha precaución y sobre todo hay que estar muy bien educados educados en el sentido de saber a lo que uno se enfrenta cuando lee ABC cultural o cuando lee el blog de Semiramis o cuando lee lo que sea y con esto acabo bueno yo he traído una serie de imágenes no no bueno desde aquí tal vez lo vea una serie de imágenes o de consideraciones sobre este tema que propuse del poder reticular la potencia de las redes y las fusilidades de enredar que tienen que ver con lo que dijeron los tres invitados pero que también lo quiero llevar a un contexto un poco más más amplio he hecho algunas fotos de algunos tweets y de algunas entradas de Facebook de los últimos tiempos o que he visto no sé si puede entrar la imagen porque no es este para ver ahora decía que he hecho fotos de algunos de algunos tweets este es uno del CAC de Málaga en el que dice que el arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teorías artísticas y es un tweet del CAC pero en realidad es una frase de Marcel Duchamp y por debajo hay tweets del Centro de Cultura Contemporal de Barcelona o de Pepe Cerda o de Santiago García de gente vinculada a actividades de Vilamatas o a la bitácora del propio Pepe Cerda evidentemente hoy tenemos este magma de herramientas y sobre todo lo que se llamaría la estructura de un pensamiento de la nube y bueno este pensamiento de la nube en cierta medida o este ámbito de la nube nos lleva a pensar qué seguridad tenemos también con la propia nube y con los propios contenidos que allí se están depositando algo sobre lo que Araceli ha lanzado una sugerencia que es una cuestión que tenemos en qué medida lo tenemos todo allí depositado pero también es algo que está accesible para hacer perfiles para hacer usos para comercialización para seguimiento y no hace falta ser un cosparanoico para darse cuenta de que algo va a suceder también que evidentemente en esa línea del hombre orquesta o del hombre mutado que está haciendo un tweet que tiene un ordenador que lleva una tablet estamos como en este apocalipsis zombie en el que en realidad estamos fotografiando y tuiteando y la realidad se nos escabulle y la realidad se nos escapa al mismo tiempo que creemos que la única realidad que tenemos es la realidad de las pantallas la realidad de los monitores yo quería tal vez porque soy ya viejuno hasta por vocación decir que últimamente hay también teorizaciones como la de el libro que se valoró como el libro de ensayo más importante del año pasado el de César Rendueles Sociofobia donde él llamaba la atención sobre lo que llamaba el ciberutopismo que en cierta medida es una forma del autoengaño el ciberfetichismo como el fetichismo a la mercancía la forma en la que naturalizamos relaciones artificiales en cierta medida pensamos y estamos convencidos que estamos conectados con todo tal vez porque no estamos conectados con nada y pensamos que estamos vinculados a todas las cosas tal vez porque no tenemos vínculo con ninguna cosa y el libro de Rendueles nos habla de esa dimensión de que olvidamos lo fundamental para quedarnos a veces en lo anecdótico Rendueles hace una consideración entre otras potente por ejemplo la aplicación o este ámbito de Sifon que se creó para países donde hay censura digital censura cibernética y a través de Sifon se permite que gente de países como China otros países con censura acceda para tener acceso a los contenidos que la red permite y se comprobó que la gente que accedía por Sifon lo que hacía no era reflexionar sobre la emancipación o hacer una discusión de carácter crítico-político sino que los contenidos principales a los que se accedía lejos de ser investigaciones sobre amnistía internacional son acceso a páginas de pornografía y en este sentido dice que tendremos que aceptar que la esfera pública que permite la red social tiene que ver más con el porno casero y los vídeos de gatos porque en realidad la red social es también un ámbito para vídeos de gatos donde uno hace el vídeo del gato o cuelga el gato y yo sigo mucho a mi hermano y en realidad he visto que el tema principal de mi hermano es su gata la gata Misha entonces hay momentos en los que mi hija me dice el tío está muy mal no, el tío está conectado a la red y está muy solo entonces tiene una gata con la que tiene unas relaciones ya de erotismo crucial el libro de Jason Lenyer contra el rebaño digital que es una publicación conocida dice que no hace falta ser muy apocalíptico para darse cuenta que estamos en un momento en el que no se están investigando en los grandes centros hoy en el mundo curas a las enfermedades no se están haciendo investigaciones de vanguardia sino que en realidad él dice que cuando uno va a los grandes centros de investigación como el MIT se ve que las mentes más capaces de nuestro tiempo están dedicadas a empresas pueriles a diseñar herramientas completamente infantilizantes regresivas y que no se está destinando ese potencial crítico a la masa crítica del mundo contemporáneo a algo crucial para nuestra época que es una época gravemente enferma en todos los sentidos sino que en realidad se está trabajando sobre proyectos de cómo enviar imágenes digitales de ositos de peluche o dragones entre los miembros adultos de las redes sociales y finalmente parece que la red fuera una casa de juegos un kindergarten de la humanidad también sabemos y aquí están críticos o estamos gente que nos hemos dedicado en algún momento o nos seguimos dedicando a la crítica de arte que en internet se está produciendo una labor de soborno continuo bajo la idea del posicionamiento aquí está esta página Getting Books Reviews que ofrecía 20 reseñas favorables por 500 dólares es decir que compran y venden reseñas como la gente compra y vende los puntos del carnet de conducir el primer escritor que consiguió vender en ebooks un millón de libros que fue uno que se llama con el filósofo John Locke pero es otra persona contrató una de esta empresa y primero le colocó 300 reseñas en distintas plataformas pagó mil dólares y luego consiguió 820 reseñas que confesó que las pagó y aquí tenemos estas empresas que finalmente hacen que uno lo que busque es tener ese posicionamiento pero lo ofrecen para colocarlo a través de internet con lo cual estamos viendo también que es una forma pagada y bueno hoy en día también invita a un bloguero por un bloguero por un facebookero en tu vida que también sabes que te garantizará el que te tratará bien porque acudió a tu evento estaba el jueves antes de venir aquí a Foro Sur en un encuentro sobre arte y gastronomía en Artium que me invitaron con Andonia Duritz con Mugaritz con Artac y vi que el final de la crítica de arte es también el final de la crítica gastronómica y me dijeron allí los críticos gastronómicos que estaban que no nos quejáramos que yo les iba mucho peor porque ser crítico de arte era barato pero comer en los buenos restaurantes era carísimo y que por tanto que ya los periódicos no les pagaban las comidas que si no te pagaba el periódico la comida o la guía tenías que confesar que eras un crítico para que te invitara al restaurante y si invitaba al restaurante y pagaba el restaurante no podías hacer mala crítica so pena de que te envenenaran sino que ya de entrada te decían ponnos bien porque te vamos a dar de comer y de hecho fuimos a comer al ganador del premio nacional de pinchos del 2014 de este año y desde el principio tuvimos que decir que estaba maravilloso y casi nos da una indigestión de lo malo que estaba y fue una experiencia casi traumática como comer paella con oreja y migas por la noche o sea es una experiencia bastante preocupante por tanto el final de la crítica es que hoy hay que estar en Trist Advisor es decir que y también habrá un Trist Advisor del arte del mundo del arte porque y de hecho hay que tener gente contratada para que en Trist Advisor meta que tu restaurante es bueno porque si no la gente no va a ir a comer vivimos en el imperio del like como sabemos a golpe de like tú pones una cosa hasta a veces pones estoy muy triste falleció mi padre y hay idiotas que le dan al like porque diciendo pues like por tanto lo del like se ha convertido en algo tremendo porque vivimos y vas contabilizando cuántos likes te ponen y hay momentos en los que cuelgas algo largo y según lo cuelgas te dan el like digo pero cómo lo han si no lo han podido leer pero hay gente que está en la red like, like, like porque es una forma es el buen rollismo del like vamos a llamarlo y ese buen rollismo del like es que tienes que hacerte like o también el mundo del hiperselfie este es el selfie más conocido de la historia el selfie el de los Oscars del año pasado me gusta este pero más todavía porque revela más el selfie por detrás te interrumpo sabes que ese selfie estaba patrocinado sí, sí bueno es que es un selfie de Samsung entonces claro el selfie no es de la gente el selfie es del teléfono es una campaña pero claro lo interesante es por detrás que como veis salieron los delante pero la Isa Minnelli que es esta no llega entonces la Isa Minnelli claro es el momento en el que en la cultura del selfie hay quien no llega pero vemos como está intentando trepar en el selfie original sale Brad Pitt pero ahí detrás del negro está la Isa Minnelli intentando salir en el selfie con lo igual en esta cultura en la que todos tenemos acceso unos salen promocionando Samsung con sonrisa al profiden y otros que son famosos pero que la vida es un cabaret ya no tienen posibilidad de llegar al selfie bueno aquí tenemos imágenes de la revista Playground en internet de esta artista de esta chica que se hace estos selfies como veis aquí con una escoba con sus pechos sujetando la escoba dice hay gente que me ha escrito diciéndome deja eso y búscate un trabajo de verdad pero es justo la reacción que busco bueno es hacer algo que no deja de ser una gran fricada pero cuanto más friki seas mejor te puede ir en Facebook en internet bueno es como una vida absurda uno pone las cosas sus sentimientos se pone sentimental y finalmente te dan al like es una vida como de pollito es como de calimero ha vuelto calimero sin que lo supiéramos soy un incomprendido aquí tenemos a Sadir Hansul que era uno de los seguidores de Mayor Rajoy cuando Mayor Rajoy consiguió esa curva exponencial de que le seguían miles y millones porque claro le tenían que seguir más a Rajoy que al perroflauta de Pablo Iglesias con lo cual buscaron cómo conseguir contratar una empresa pero de repente la que contrataron solo fue capaz de captar seguidores en el mundo árabe entonces había una cantidad de seguidores árabes y en Taiwán y en Tailandia de Rajoy eso fue una cosa demoledora porque al poco tiempo lo tuvieron que quitar todo y decir es que ha sido un error hemos encontrado seguidores que en realidad no nos siguen bueno también lo que dijimos antes en Facebook y en Internet no paran de salir cosas que son fakes engaños bromas pero que las tomamos por seria la detención de Banksy que dice criminal conspiracy por conspiración criminal pues al poco tiempo supimos que no estaba ni detenido ni nada sino que tenía que ver con una campaña de publicidad como también sabemos que el pequeño Nicolás como me dijeron es una campaña de publicidad es una campaña de visualización de un personaje y el otro día me encontré al creativo de la campaña y me quedé cao porque claro llevamos con Francisco con el pequeño Nicolás que es un crack porque no cabe duda que la cara que ha puesto aquí de póker pues es una cara memorable ¿no? el que ha estado en todas partes con una cara de crack pues este crack está ocupando páginas de periódicos páginas de Facebook está por todas partes hoy le sacaban una doble página en el mundo de una novia suya con la cara pixelada que es la reina de la noche de Madrid o sea la cantidad de páginas que empleamos en cosas que son absolutamente asura este hombre fue en un coche oficial del CNI del espionaje secreto español a pedir dinero a Jordi Puyol claro esto es una performance brutal porque fue a pedir dinero a Jordi Puyol no le dio ni un duro como es lógico pero fue Madrid-Barcelona a pedir dinero a Jordi Puyol porque había librado a su hijo de la cárcel o sea este tío es un genio ha dejado montadas a la altura del betún si el pequeño Nicolás dicen aquí hubiera empezado dos años antes ya sería millonario o concejal no, no es algo más que concejal es el rey de la red porque en realidad el pequeño Nicolás le ha demostrado como ser un crack en la película Pruebas para una masacre que es una película sobre Pasolini un director de cine italiano trató de remedar algunas películas de Pasolini le pidió a jóvenes que hicieran cosas tremendas entre otras como el saló comer mierda y se dio cuenta de que aquellos jóvenes por salir en la tele estaban dispuestos a hacer lo que fuera en realidad estamos dispuestos hasta a vender la capa invisible de Harry Potter que la venden por 30 millones de dólares en internet uno va y ve y venden y esta es la imagen vendiendo la capa de Harry Potter invisible en internet y habrá quien la quiera comprar bueno compramos acontecimientos y en el fondo ese acontecimiento ese evento en directo nos supera por ejemplo me gusta este año la imagen de las cerezas del Valle del Jerte que hemos sacado porque el acontecimiento no deja de ser siempre gastronómico como Cáceres capital gastronómica del 2015 el año que viene Foro Sur Gourmet entonces esa dimensión Gourmet es que hay un mundo que es hoy el mundo gastroartístico gastro turístico que es algo como que anuncia que va a pasar algo yo estaba estos días coleccionando los hashtags y los twitters anunciando que estábamos nosotros cuatro aquí y entonces he visto que había una actividad frenética que eran MES que mandaba a la Celi que mandaba a Semiramis que decía nos vemos el próximo día Guardiola Semiramis Salaceli Fernando y otro retuiteaba favorito retuiteado favorito nos vemos maravilloso nos vemos estamos ahí ya ahora incluso he visto por el teléfono que ya había unos twitters de que estaba empezando y en ese momento está empezando está empezando hostias que triste ¿no? como que nos estamos jaleando va a ser la de Dios es un momento preerótico vamos a hacerla mundial va a ser una orgía inolvidable bueno es una razón de ser el 82% de los japoneses dicen que no experimentan placer sexual nunca el 62% de los franceses que no experimentan nunca claro es una situación del final del placer sexual y estamos encantados en la red como atrapados en el interior de un mito el mito de la red porque nos preguntamos ¿qué significa seguir? en realidad ¿qué estamos siguiendo? ¿a quién estamos siguiendo? ¿vamos en plan Forrest Gump detrás de Forrest Gump corre Forrest y no hay nada que decir estamos en un mundo chapucero como el otro día que leía pidiendo para acá esta declaración el mercado del arte reconoce la calidad y al final hay una relación entre precio y calidad porque nadie se equivoca nunca por pagar más para comprar mejor esto también es el mundo de hoy es decir no se equivoca nunca el mercado ¿y qué es hoy el pensamiento blogger? confiamos mucho hace tiempo en que el mundo blogger nos ofrecería nuevas formas de pensar efectivamente ha hecho una expansión de la crítica y como decíais antes uno sigue a la gente que le interesa y yo creo que hay una cosa cierta hay crítica de arte excelente en la red y algunos críticos de arte en la red yo creo que han sido capaces de encontrar un espacio en la red para generar pensamiento realmente muy muy elaborado si uno sigue bloguearte y sigue algunas páginas ve que está escrito al nivel o por encima del nivel de las revistas y de los antiguos artículos de corte académico crítico reflexivo y es admirable porque hay gente que lo está haciendo con un término que yo deploro y que es repugnante que es el de por amor al arte que significa gratis esa dimensión de esta gente tan implicada es también ese momento en el que bueno hoy mismo Luis Francisco Pérez publicaba esta mañana en su Facebook un artículo que era de que nos estamos dando cuenta de que en el mundo del arte ha cambiado la forma del conocimiento y ha cambiado completamente la perspectiva gracias a estas herramientas y dice que antes escribía uno un artículo a la semana y uno para una revista trimestral y hoy la gente está escribiendo en Facebook en la red en muchos lugares constantemente de exposiciones y lo está haciendo dice soy fiel a los muros a los perfiles estamos más dispuestos a atender que hace 10 años dice por supuesto resulta un tanto pesado trabajar únicamente por amor al arte sin ninguna compensación económica pero en esto como en el sexo y la gastronomía difícilmente nos pondremos de acuerdo pues cada uno gestiona como mejor sabe y puede su propio cuerpo mente rancho y hacienda bueno esto en el fondo también es una cuestión y en qué momento nos encontramos que es la de estamos aportando mucho pero hacia qué escenario es decir en qué situación económica pero eso abre una línea de debate importante y es porque ahí siempre se hace la distinción entre los medios tradicionales que estamos vendidos a la publicidad y los blogs que son totalmente independientes porque no hay publicidad pero qué bloguero no quisiera tener un sueldo que le llegue o por un jefe o por la publicidad y en ese caso que además lo has mencionado tú si te llega por la publicidad dónde queda entonces ya la independencia de ese bloguero que sabe que tiene ahí está pagado por la institución X o por el certamen cómo voy a poner mal a ese porque claro si hay una diferencia entre un bloguero y yo es que yo pues mi medio puede tener su ideología pero esa ideología y ese poder que tiene la marca de mi medio es la que me defiende porque me pone medios para poder realizar bien mi trabajo y no estar sacando la lengua lo que estáis diciendo es decir sacar el tiempo de donde no lo tenéis para poder escribir sino que yo tengo el prime time de mi jornada laboral para dedicarme a eso con lo cual el servicio que dé tiene que ser de calidad me pone los medios económicos y sobre todo me pone la cara si yo tengo algún problema y si yo digo que tu exposición no merece la pena o tu exposición es un cagarro me hayas invitado no me hayas invitado ¿dónde queda la libertad del bloguero para hacer eso cuando dependes de tu propia casita de papel? Pero yo por ejemplo a mí me he ofrecido publicidad y no la he cogido y me pagaba muy bien y recientemente además pero no hay ha sido una cuestión de no sé de relación casi personal con mi blog o sea yo le tengo un cariño y yo que estoy trabajando ahora mismo en otras cosas en otros sitios y ganando el dinero a través de otras cosas yo siempre encuentro un hueco para el blog menos claro que si tuviera un de 9 a 5 para mi blog entonces claro ahí le dedicaría una calidad porque le dedicaría mucho tiempo entonces probablemente yo hago no sé dos o tres entradas al mes pero las dos entradas o tres que hago al mes me cuesta muchísimo esfuerzo no solo escribirlas sino pues contactar con la persona en fin lo que sea como la entrevista a Virginia Torrente bueno en fin pero a coste cero económico pero yo es una cosa que hasta ahora valoro casi prefiero que cuando no te tomas el blog como una cuestión o sea como decirte como tu profesión tu dependencia tu supervivencia no depende de tu blog sino que al final es una actividad supletoria que haces por amor al arte y entonces claro es lo que dices me puedo permitir el lujo de decir que no porque porque no vivo de esto es decir pero supongo que a lo que aspira todo bloguero es a vivir de eso entonces ese es el problema el problema se plantearía cuando todos esos blogueros independientes para ¿cómo rentabilizas económicamente un blog? para poder vivir de tu blog pero yo creo que también te da visibilidad y yo sé que hacer las cosas gratis para visibilidad tiene una parte ahí como negativa pero por otra parte yo creo que te surgen trabajos es decir si tú no haces un blog con calidad además y con instancia a lo mejor luego no te llaman para trabajar en otro lugar y yo creo que además hay un mercado detrás que no sé si a mí no me ha pasado todavía aunque sí que te dicen ay por favor tuitea esto o tal es decir están pendientes de ti porque apareces mucho en redes pero yo creo que va a haber un mercado laboral que va a ser también incluso pagar por tweet aparte de pues lo mismo o sea a mí me interesa más a lo mejor salir en su blog que a lo mejor en un medio convencional porque sé que ahí ya la van a leer porque ya tiene tantos seguidores además ella va a hacer una constante publicidad con respecto a esta exposición ¿no? que hay por ejemplo perdón la tele que te colocaba no, no hay por ejemplo la estrategia laboral de contratar de las mejores blogueras que hay ahora mismo en España o personas activas en redes para que siempre estén hablando de ellas y no solamente que hablen de las exposiciones sino que como ellas apoyan y yo las apoyo o sea al final estamos creando un grupo enorme o sea que al final esa difusión va a hacer muchísimo porque eso es ese poder reticular ¿no? de apoyos que no está centralizado ya en un medio pero es curioso porque claro aquí hablamos también de árbitros de poder es decir cuando dices a mí me interesa más posicionar mi información en el blog de Semiramis que en ABC Cultural por ejemplo mira yo estoy harto harto de verdad de llegar a donde sea a donde sea incluso me lo hacen más los jóvenes que las instituciones que la última pregunta que me hacen siempre es y además casi con susto es ¿pero esto es para la web o para el papel? porque el papel te da prestigio y la web no es decir de momento todavía no se ha conseguido que tenga el predicamento hablo de manera muy genérica ojo también blogueros prestigiosísimos y yo también preferiría estar en muchos blogs a estar en algunos medios pero me refiero que esa pregunta final de ¿pero esto dónde va a salir? y además con cara de miedo cuando le dices no, no esto es para la web cuando tú les estás diciendo pero date cuenta que yo en la web estás llegando a 500 millones de lectores potenciales por una razón de que no hay barreras físicas la BC Cultural se vende en España y chimpón y un día a la semana es decir si te pierdes ese día el papel con la web llego a 400 o 500 millones de personas potenciales y cualquier día de la semana a cualquier hora incluso la web me permite muchas veces incluso esa es la razón por la que nació mi blog es ampliar los contenidos porque el papel es finito finito en el sentido es que se acaba y tienes que poner un punto y final y la web te permite hacer parlamentos más largos o posteos más elaborados pues hay todavía y son el 90% y te digo que incluso incide más en los jóvenes ojo ¿por qué? porque ese joven artista que está empezando lo que necesita es currículum y el currículum se le da a haber aparecido en la BC Cultural y no haber aparecido en 7 o un golpe o en donde sea pero es que al final lo que sí sabemos es que hay espacios todavía y además cada vez más los habrá de prestigio por ejemplo los críticos gastronómicos me decían que la proliferación de blogs de bitácoras de Facebook de Twitter de gente interviniendo en la red sobre gastronomía ha llegado a un límite de saturación incluso de circularidad porque uno dice esta gente tiene muchos seguidores o genera mucho evento pero es un evento que se está haciendo cada vez más getificado porque es blogueros que hablan de blogueros tuiteros que hablan de tuiteros tuiteros que anuncian que va a haber un evento en Facebook en Facebook que se anuncia un evento y a los 5 minutos se desconvoca el evento porque el evento era que se anunciaba el evento entonces esta especie de evento de gaseosa de espuma ¡pac! evento performance de decapitación de 4.000 gallinas ¡pum! lo ha desconvocado pero ya ha lanzado el evento ¿qué sucede? que al final lo que triunfa es o lo muy banal o lo chistoso se acaba este de ver ahí con que el otro día lo pillaba porque ¿qué ha hecho? pues sacar una serie de cosas que es puro cachondeo cuando dice estoy en las redes sociales y no me difundo y tengo mi página muerta y esta de las redes sociales es el timo del siglo yo no sé si es el timo del siglo pero que si esta ha vivido su época de esplendor y está agotando etapas y está llegando una cosa muy clara ¿para qué sirve también? para generar nuevas profesiones para generar nuevas formas de encontrar espacio profesional uno durante un tiempo demuestra en un ámbito pre-profesional y pre-económico que está dispuesto a hacer muchas cosas luego es contratado por una institución entre comillas se apalanca en una institución hace cosas en la institución pero trata de conseguir que la institución entienda que es necesario porque en esta vida si tú convences a los demás que lo que haces es necesario si yo convenzo a la gente que yo estar con la pierna cruzada con unas converse antiguas es necesario y me pagan algún día por estar así pues voy a estar así hasta la jubilación porque no es cansado es hasta cómodo pero claro esa cosa en la que uno diga si estar de fe en todas las redes al principio o común pero que está no es cansado es demoledor incluso intelectualmente a lo mejor es una aberración porque uno tiene que estar haciendo cantidad de cosas que sobrepasan la capacidad de elaborar algo de calidad sólido y me decían los críticos gastronómicos ¿qué es lo que ha supuesto esto? que está retornando ya una tendencia que se ve en los Estados Unidos y en muchos sitios que es la valoración de la página del crítico de las grandes firmas lo que está haciendo es que se ha cargado a un montón de gente que estaba trabajando que no tenía el peso pero hoy como la idea de Benjamin de que la reproducción de la obra de arte acabaría con la obra de arte maestra era un error categorial porque precisamente su reproducción valoró más el original ha visto 200.000 veces millones de veces la Yoconda pero al final hay que ir a ver la Yoconda y cuando estás delante de ella tienes la epifanía de la obra y la fotografías para la tablet para el no sé qué para el no sé cuál pero las obras maestras se han reauratizado y no han perdido su aura y ahora en el mundo de Facebook el discurso y el discurso articulado y el papel en la medida en que desaparece se convertirá en el gran fetiche de forma tal que sí sabemos que aunque los periódicos muten ¿por qué está volviendo a la bibliofilia? como una cuestión mundial y que hasta las celebrities se lanzan a comprar libros de bibliofilia y vemos que están comprando primeras ediciones Madonna y Brad Pitt pues porque se está convirtiendo en algo que desaparece y entonces yo creo que esto generará una vuelta de la singularidad ¿por qué? porque en la red te sientes y es fundamental que no se abrió campos pero ¿qué falta? la capacidad de codificar porque si al día uno trata de seguir cosas exactamente ¿qué estás siguiendo? estás ya no haciéndolo de leer con las formas de lectura que tenemos estás solamente que sabes que está estás rastreando sabes que está clac, 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 clac pero en un momento dado uno dice oye voy a sentarme porque quiero estarme leyendo un libro o sea ¿acabó el libro electrónico con el libro? cada vez me sabe más gente que está volviendo al libro el industrio editorial no desaparece yo creo que si son situaciones donde hoy por eso pregunto ¿qué es seguir? y sobre todo ¿qué uso le estamos dando? porque claro todos parece que la carrera que tenemos que dar los museos los medios los artistas los intelectuales los críticos toda gestión es lanzémonos a la red bueno a una colaboración que exactamente que estás generando porque tiene una dimensión política tiene una dimensión empresarial tiene una dimensión económica si solamente vamos que no es vuestra posición en un ingenuismo darwinista tecnológico es que es lo que estaba es que esta tecnología es la que tenemos que usar está y el tantán y tenemos que utilizar la retórica y tenemos que utilizar todas las tecnologías la más primitiva de ellas parece que es la expresión moral pero es que en el fondo lo que estamos haciendo Fernando es repetir o sea todo está inventado no nos inventamos nada es decir lo que antes eran las cifras de visitantes a los museos para marcar paquete pues ahora son los followers en mi página web o sea funciona así y lo que antes creíamos ahora estamos definiendo también que pensábamos que la libertad de expresión llegaba por las redes sociales porque somos todos libres y todos tenemos acceso tú lo has dicho muy bien ahora Celi es decir perdone pero no Facebook tiene unas normas que son así de largas que no ha salido nadie y ahora que tú le das acepto para que te deje colgar tu selfie pero intenta tú hablando de libertad de expresión como estamos hablando de colgar el gabinete erótico de Mappeltor en una galería de imágenes que donde va donde va tu perfil es decir que tampoco nos podemos creer que ha llegado la gran libertad o la libertad de expresión o el este con las redes sociales cuando las redes sociales tienen muy bien encorsetadas sus maneras de moverte sus maneras de difundir la libertad de expresión que reproducen los modelos de los modelos tradicionales de tal forma yo creo que con las instituciones ha cambiado o sea yo creo que antes había una barrera un museo público infranqueable que era no sé a mí era la que me tocó vivir muy al final pero yo he visto cómo está cambiada totalmente o sea por ejemplo el museo Reina Sofía le ha costado la vida pero tú lo dices como profesional se mira a mí es decir es que yo no creo que ahora vaya más gente a los museos porque haya redes sociales es decir seguís yendo a los mismos y estáis más informados pero te refieres ir físicamente porque yo también considero sacar de partido al museo yo creo que sí se saca más partido al museo y que ha cambiado yo estoy convencida no que ha cambiado por descontado por descontado yo creo que ese hombre orquesta mujer orquesta que tienes con tu trabajo como community manager o es decir que estás todo el rato difundiendo que estás sacando fotos vídeos también lo estás haciendo por el espectador y sabes también que va a tener una repercusión aunque sea incluso viral como también comentaba Semiramis y luego una cosa que has dicho de no sé si decir que estoy aquí porque estoy adelantando información yo creo que ahí también hay una una teontología no sé en el sentido que cuando das información intentas dar la mejor la más variada y llegar a todo es decir yo a mí lo que más me preocupa es que el tuit cada tuit sea bueno y que dé información ¿por qué? porque eso a ti te va a dar un un posicionamiento que también has hablado antes tú de web pues hay un posicionamiento en las redes sociales y creo que está en la calidad de la información que das en también en que sea diferente que sea actual que no cometa pues que sea real también y creo que que es importante mantenerlo y tienes que saber que las redes están ahí pero que tú eres el que las manejas es decir si yo no quiero hablar de mi vida personal no hablo de mi vida personal a veces ya se filtra porque acabas teniéndolo ahora me parece rarísimo que estemos nosotros sin móvil o sea llevo un rato diciéndome falta algo porque al final es que estás todo el día y digo bueno pues por no hacer la escena de ir a buscarlo ahí pero realmente si no estarías constantemente pero también es verdad que estamos sustituyendo estamos sustituyendo lo que decíamos antes la experiencia directa de la obra de arte por ver la obra de arte a través de mi teléfono móvil para poder hacer la foto de Instagram es decir vamos a los museos a ver cuántas fotos de Instagram encontramos las redes sociales han cambiado muchísimo la manera de enfrentarse a un museo pero también de visitar un museo es decir ahora si sales de un museo como dices tú sales de este sofá sin haber hecho tres tweets o cuatro fotos estás como que no has estado aquí tenemos todavía cinco minutitos para hacer un selfie seguro pero tenemos cinco minutos para tener también alguna pregunta vuestra si os apetece en esta mañana en la que hoy cuando uno mira los medios de comunicación sí tiene hoy veía esta noticia que me ha impactado de tenido un hombre en Badajoz por arrancar de un mordisco la oreja a otro y entonces vi varias noticias de gente que aquí en Extremadura atacaba a otros mordía a otros y esa especie de momento medio caníbal me impresionó como que había tendencias caníbales en mi tierra pero bueno espero que no haya en el público mucho caníbal o mucha hambre pero sí espero de preguntas y más que nada pues bueno qué es lo que nos podría hoy orientar en medio del gran barullo que nosotros mismos hablando del arte de enredar el barullo está porque uno por ejemplo este tipo que se llama John Cobra se hizo famoso pues por hacer el friki pero claro cuando uno busca ahora ayer buscaba en el hotel a John Cobra porque acaba de amenazar de muerte a Pablo Iglesias y entonces vi que por encima sale la convocatoria de firma y salva el ártico entonces claro si al mismo tiempo ves a John Cobra y salvas el ártico es la esquizofrenia total porque no sabes si acabar con John Cobra y John Cobra acaba con Pablo Iglesias o salvas el ártico o todas las cosas a la vez que también cabe hacerlo entonces claro hay un momento en el que todo te cae encima y en esa situación que te cae encima lo malo es que no te importe nada es decir que te dé un poco exactamente igual todo porque vas a seguir a tu marcheta pero vamos nos interesaba traer las posiciones que tenemos yo creo que cuatro que compartimos el que sabemos y estamos en ello es decir que nos parece que son herramientas que hay que utilizar y no solo herramientas sino que construyen espacios cognoscitivos espacios críticos espacios emocionales es decir no solamente es una herramienta de la que podías prescindir un gadget sino que tiene que ver con mutaciones de lo que el arte sea y como decía Arceli se señalaba la cuestión es que están haciendo también los artistas con la red y también cada uno tiene la responsabilidad de utilizarla para lo que quiera para hablar de sus emociones de los atardeceres de sus amoríos o para hablar de cosas que transmitan contenido crítico porque evidentemente esto que llaman general intellect inteligencia general o inteligencia colectiva pues tiene que ver con la cuestión yo creo que más que sea colectiva que sea inteligencia apelando a vuestra capacidad crítica hasta ahora tan tempranera preguntas por favor sigue no creéis que las redes sociales el bloguero todas estas historias están deshumanizando a la gente yo prefiero tener un teta de con una persona físicamente enfrente que tener o solicitar informaciones a través de la red ese esclavismo que encuentro por ejemplo día en la vida en mi casa que todos mis nietos de 16-17 años están con el teléfono debajo de la mesa mientras están cenando porque están mandando mensajes ininterrumpidos con una obsesión absoluta he visto que hay dos o tres libros que tratan de este tema sociológico y creo también lo que has dicho tú del papel yo tengo una biblioteca enorme de arte y me han hecho ofrecimientos ya de mil euros por un catálogo de boys que es del año 68 que se editaron mil porque la gente está recuperando la compra del papel escrito del libro escrito yo cada semana leo cinco libros como mínimo de literatura narrativa de arte o de lo que sea pero creo que todo este sistema está deshumanizando a la gente se está convirtiendo en robots humanos que quieren mucho yo prefiero tener poco y bueno que mucho y con este sistema tan expandido que hay yo creo que la tecnología no es mala per se es decir la tecnología está ahí y luego depende del uso que tú le des si le quieres mal un cuchillo un cuchillo si le pasas un bocadillo va a matar al vecino yo creo que se conoce yo creo que también se conoce mucha gente a través de las redes y yo considero que consumir a misa aunque la tengo todo el día o sea la tengo todo el día en el twitter para mí es una cercanía y al final luego como precisamente también comentaba Javier los intereses son comunes al final creo que es aunque tengas una única realidad pero crees que es esa realidad y el tema de yo creo que hay que respetar desde luego ese tipo de comidas familiares ese tipo de actividades sociales porque es muy importante y con respecto al tema de los libros a mí me parece que desde luego hay que seguir leyendo libros yo además soy documentalista y trabajo en una biblioteca y es así pero el tema de ofrecerlos también en la red en abierto yo estoy muy a favor de la opinión y sobre todo desde mi institución pública que la pagamos entre todos y todos tenemos que tener acceso a los materiales que publican claro yo creo que es una marca lo que decir vosotros o sea por un lado es la gente con la que te encuentras la red la comunidad con la que acabas compartiendo cosas o sea gente con la que geográficamente nunca ibas a coincidir yo tengo amigas amigas reales que luego he conocido en persona pero que nos habíamos conocido en la red porque también escribían de arte o agaceli que te la encuentras después de casi un año sin vernos y no es esa sensación es el uso que haces de ello hay una ley básica en el periodismo que te la enseña en el primer día de carrera que es que siempre hay un receptor para un emisor lo bueno de las redes sociales es que ha permitido que eso sea así que sea más fácil es decir soy un amante de los calcetines de doble vuelta con la puntera roja y hechos en Taiwán pues hay otro como tú en el mundo seguro las redes sociales permiten que te encuentres con esa persona si tú le das un buen uso a eso es decir has encontrado a esa persona y encuentras el otro par de tu calcetín y podéis empezar a hablar y descubrir que hay otro tercero y se genera una comunidad y se le da a eso la importancia que debe de tener es decir que podáis seguir investigando en vuestro estudio sobre los calcetines de doble vuelta hechos en Taiwán estupendo y maravilloso el problema es tantear las redes sociales para ver que me encuentro aquí poner las redes sociales o lo digital en el primer plano como si eso fuera lo más importante es decir pero es que yo siempre digo lo mismo aplica el sentido común a todas las áreas de tu vida pero son adictivas o sea que son adictivas no lo vamos a negar porque aquí hemos visto que han confesado que tenían un síndrome de abstinencia tenían el mono o sea lo han confesado que tenían el mono como que les faltaba el teléfono y lo sabemos son adictivas es decir estás con gente y está y titi 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 y es que la gente hace está está mandando twitters mientras se está echando un polvo pero es que no se centran o sea es que hay momentos que no se centran están haciendo el ciberión si habéis visto La gran belleza que es una magnífica película que recorre todos los estratos de la estética contemporánea desde el cardenal que explica el conilio a la liguria el conejo a la forma de liguria pues es que va allí a la casa de la señora a la piazzanamona y quiere mandar twitters allí en el acto mismo y sale el tío corriendo que se va se va de varetas y luego se encuentra con una que va de Marina Blamovich entonces esto hombre a mí me llama la atención y es interesante la frase este es un sitio que se conoce a mucha gente yo soy un poco sociofóbico no fui a la mili por eso porque se conocía mucha gente en la mili entonces allí donde se conoce mucha gente hay que intentar no ir también se conoce mucha gente en las discotecas donde conoce mucha gente es un poco peligroso porque la deshumanización se produce y por una razón vamos a ver el concepto de deshumanización lo sacó ya Ortega y Gasset la deshumanización del arte y lo aplicó a un momento artístico a la vanguardia histórica y ahí se produjo la deshumanización del arte a partir del cubismo y luego del surrealismo que el hombre desapareció es algo que ya se dijo en 1968 en las palabras y las cosas de Foucault el concepto de hombre y hasta la noción de humanismo desapareció y lo que existe después de las huellas del hombre desaparecido es lo que llaman el hombre de silicio y este hombre que lleva las prótesis este hombre de las nuevas tecnologías aún no está pensado es decir una tarea que tiene hoy cualquier antropólogo de la contemporaneidad es pensar que qué forma es la forma del hombre contemporáneo que tiene prótesis que le han aportado cosas indudables hasta para los miopes las gafas como nosotros quedamos con gafas pero qué otras son gadgets que se quedan en el camino ahí están por ejemplo el tamagotchi aquí todo el mundo tiene cosas pero nadie tiene un tamagotchi en el bolsillo pero hace años se llevaba el tamagotchi la primera mascota cibernética y yo en Japón me compré un lover tamagotchi que era que le metías a un tamagotchi que era igual que este mando le metías las coordenadas de tus gustos sexuales y ponías soy heterosexual tarará tararí tarará y metías tus gustos y cuando ibas en el metro el tamagotchi tuyo detectaba otro tamagotchi que tenía las coordenadas correspondientes al calcetín de doble vuelta de puntera que tenía guardada y entonces cantaba y hacía el tamagotchi pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi se comunican entre ellas y la limpias y la das de correr el tamagotchi antiguo sigue existiendo y se llama Pou claro pues el Pou este pero es que el tamagotchi y otro era como una especie de minifalo era muy sordido y entonces cantaba cantaba tiquirin tiquirin y entonces es como bueno como se liga la gente con un caniche y con un niño recién nacido que no es tuyo si yo le pido si 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 estáis muy desactualizados vosotros en este caso tú agarras un bebé que no es tuyo y sales con el carrito por la calle y viene gente uy que niño más guapo uy que niño tal y no es tuyo te da igual por tanto abandonarlo pero ya ya aplica llevas un perro ay que bonito hay que acariciarlo ay que ordenador más bueno eso es una es una cuestión digamos de hay una estética de la presencia hoy tenemos estamos tan depotenciados tan despotenciados que tenemos que tratar de demostrar que somos algo y no más bien nada por tanto utilizamos todas unas formas de decir estoy aquí estás allí es un mundo yo tardé en hacerme muchos años de Facebook porque la pregunta original quieres ser mi amigo es vomitiva es una pregunta que desde la más lejana infancia que está afortunadamente muy lejos no te las hacían quieres ser mi amiguito pues no no quieres estar en Lindekin pues no tiene nombre de caniche Lindekin o sea no quiero ser de nada que haya que ser amigo pero luego empiezas a tener amigos amigos seguidores tengo seguidores joder es horroroso la sola idea de tener seguidores imagínate que vas a tomarte un gin tonic y tienes seguidores que se lo toman todo está a punto de convertirse en un gin tonic de pepino pimienta fresas y gamba en tempura moriwasé porque hoy como evolucionó el gin tonic así evolucionó la red le echan de todo tú pides un gin tonic y te traen una copa de balón llena de cantidad de cosas y dices ¿qué me has hecho aquí? has preparado la mundial y te dicen es la esferificación del gin tonic pues la red está esferificada y ese momento esferificado tendremos que ver si se convierte en algo que nos da más placer que nos hace un poco más inteligentes que nos permite sacar un filo crítico o que nos convierte en el magma claro la imagen del hombro que está es muy dura de pelar porque esa imagen de estar o del famoso atracción china de mover los platillos mantenernos todos moviendo es muy dura de pelar porque eso que llaman capitalismo cognitivo se llama también esclavización es decir que el capitalismo cognitivo es una forma de la esclavización y solo faltaba que lo que llaman sujeto contemporáneo que no es el hombre amar a sus cadenas porque si uno al final dijera yo amo mis cadenas y en el fondo acepto que el sistema del pensamiento y de la práctica contemporánea es ser un hombre orquesta y no me revelo contra esa situación es el full time esclavizado es que me gusta pues peor tío mira Castro yo disfrutaría mucho más sin docer a tu tío que la gente con 20 hablas y todo lo que nos está haciendo reír pero luego quedando con nadie mira por ejemplo hay mucho más y me haces la noche y pegarnos una buena cena no una cena romántica romántica de la red sino real con sus sabores sus gustos sus vinos sus historias escuchándote es un placer escucharte y con esto concluyo que sí que hemos aprendido al menos yo he aprendido pudiendo vestar en los lados de la barrera en el analógico y el digital es que hay una gran esclavitud en los medios y es el de la cantidad sobre la calidad o sea yo he aprendido que yo prefiero hacer una gran pieza sobre el estudio de David Truyo que me lleva dos tardes poder hacer eso a estar obsesionado en si he metido 50 tweets sobre esto esta mañana porque es que no tiene sentido va a quedar muchísimo mejor reflejado en un texto mío al final que en 50 tweets en el que estoy pendiente de si tengo red si me queda batería si a qué ha dicho la de al lado el hashtag es este porque al final no estás a lo que has venido bueno para no quedarnos sin cobertura y no montarnos encima de los compañeros pues gracias por vuestra intensidad por vuestra intervención gracias